Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, yo estoy muy muy feliz de volver a traerles un nuevo video para este canal de jardinería. Para los que no me conocen, mi nombre es Katy y bueno, este es un canal donde hacemos videos de jardinería, damos consejos, damos tips de cómo cuidar tus plantitas y vean que yo no soy una experta, yo siempre le he dicho no me considero una experta pero todo lo que yo les transmito es la experiencia que yo tengo con mis plantitas y vaya, que no es mucha pero si resulta, cuidado que yo les doy a mis plantas, ¿por qué no compartirlas con ustedes, no? Y bueno chicos, antes que nada pedirles una disculpa enorme por no haber subido video tanto tiempo, de verdad ahí tuve problemas, que uno no se escapa de esas cosas, pero no hay mal que dure 100 años y aquí estamos, gracias a Dios, todo está bien y estamos de vuelta con muchas más ganas de salir adelante y bueno chicos, hoy día nos vamos a un vivero, en sí es una casa, una casa vivero pues y bueno, no es grande, ¿verdad? es pequeña, pero me gusta mucho porque la persona que lo hace pues es una persona mayor y le pone mucho esfuerzo y a veces trae novedades y me sorprende y bueno, decidí que hoy día me iban a acompañar ustedes espero que les guste chicos, sin más que decir, pues comencemos ya llegamos, ahora vamos a subir a la parte de arriba porque es en el tercer piso donde ya tienen sus plantitas y bueno, vamos para allá ya subí, ya estoy acá y bueno, veo que sí, hay nuevas plantitas, nuevas novedades y déjenme les enseño y bueno chicos, les enseño el primer plano del vivero y sí, tiene novedades, me sorprendió mucho ver estas bromelias porque él no acostumbra a traer este tipo de plantitas pero me sorprendió mucho, están preciosas, están hermosas y bueno, y también están muy económicas muy económicas por aquí tenemos las hecheverias pálidas que están súper preciosas y me sorprende porque casi todas a pesar que estén chiquititas, todas están florecidas y es algo muy hermoso, miren la flor tan bella que se manejan estas hermosas suculentas y bueno, por aquí también tenemos orquídeas tenemos unos cuantos anturios por acá tenemos una hermosa peperomia tenemos coronas de cristo tenemos patitas de elefante y este hermoso helecho babilónico y por este otro lado, más que todo es reproducción y por lo que veo, la mayoría son cactus por aquí tenemos más helechos babilónicos y por este otro lado tenemos los cactus monstruos o cactus crestados, como les dicen una calatea por aquí tenemos ansiberias cilíndricas muy muy bonitas por cierto, parecen, no sé, espaditas y esas son las hojas sorprendentes por aquí tenemos aeoniums tenemos muchos aeoniums que ya están grandecitos, la verdad por aquí el señor está reproduciendo coronas de cristo y vaya que le sale muy bien se le da muy bien la reproducción por aquí tenemos unas hermosas hecheverias imbricatas muy preciosas y por este otro lado tenemos una hermosa suculenta colgante este es un cenecio vean qué precioso este cenecio por este otro lado tenemos más que todo jabortias y unos cuantos cactus y por este otro lado de el vivero tenemos más que todo reproducción ahí tenemos unos cuantos calanchoes que ya están florecidos y bien bellos por aquí tenemos algunas huernias y euporvias y por este otro lado un cactus que me encanta de cactus colita de ratón muy muy bonitos de hecho yo tengo una y está gigantesca y bueno por este otro lado tenemos unos cuantos aeoniums más que todo aloes parecen jabortias pero no son jabortias y por este otro lado algo que siempre quise estos estas suculentas palitos que son muy bonitos y por acá tenemos estas macetitas colgantes que tienen este cactus colita de ratón y quiero que vean algo característico de este cactus es que las espinas las tienen muy pegaditas a la planta y no incan para nada y son muy muy bonitas y por acá tenemos colita de mono de hecho yo tengo una y está preciosa y por este otro lado tenemos este hermoso serum morganiano chicos lo que me gusta es que el señor le pone muchísimo esfuerzo no será el mejor vivero que yo haya visitado pero por el esfuerzo que le pone merece que le apoyemos y que valoremos el esfuerzo que él hace pues ahora les voy a mostrar que plantitas fueron las que compré y compré algunas que me faltan en mi colección y que algunas me llamaron la atención y bueno esta fue una de las que siempre he querido comprar pero casi nunca la veía y pues aquí está es una euporbia y vamos con la siguiente la siguiente que tengo es esta hermosura es un sedum tokio y está preciosa preciosa a ver la siguiente este calanchoe tiene como tipo espinitas pero no son espinitas porque la verdad que no hincan y pues sus hojitas son bien gruesitas y está súper preciosa la siguiente es este sedum que también está bien bonito porque no es de sus rosetas bien compactas y está súper súper precioso la última es este cactus que está bonito me llamó la atención y tiene muchos hijitos ¿qué opinan? bonito ¿verdad? estas fueron las plantitas que compré en ese vivero y bueno chicos no olviden suscribirse están invitados a suscribirse es gratis y si les gustó el video no olviden de dejar su like y bueno mis amores esto fue todo por el día de hoy por el video de hoy no olviden de seguirme en Instagram donde comparto más fotitos y se vienen nuevos y muy interesantes videos así es que no se lo pierdan que Dios me los bendiga los quiero mucho chao chicos